Están llegando los periodistas del mundo, este domingo tenemos premios platinos, a las 10 de la noche, estás muy bonita, llevaste atuendos especiales para la ocasión, ¿eh? Sí, pues las tenía, las maletas, por eso. Teníamos que estar a la altura de la entrega de los premios iberoamericanos del cine. Van a venir muchísimas estrellas, Pedro Almodóvar, René López, Cruz, Marta Javier Bardem, Luis Tosar, Alfredo Castro, Antonia Cégez, la gente en Chile, Daniela Ramírez, que está nominada al igual que a Santiago Castro, así que vamos a estar cumpliendo todas las alternativas. Tenemos una agenda, Eduardo, que no va a respiro. No va a respiro, es de no parar. Fíjate que la semana pasada tuvimos pauta con todo el equipo, con Rodrigo León, Laconi Macerata, Max, todo el equipo, y la cantidad de actividades que va a hacer la Julia, es como que en Chile existe realeza y hayamos mandado a la reina de Chile para allá, la llenaron de actividades. Va al estadio del Atlético de Madrid, ¿no, Juli? Va a un estadio, un partido. Sí, no, pero mañana no, tranquilo, tranquilo. Mañana nos vamos al monasterio. ¿Al monasterio? Al monasterio de San Lorenzo. ¡Qué maravilla! Ahí vamos a estar, te han dicho que es una maravilla. Ir a España, ir a España a ir a un monasterio, no habrá alternativas. ¿Qué quiere hacer usted? Ir a un monasterio, ir a España a pedirle un monasterio, ¿no? Está bien, ya está bien. El ciudadano habría elegido otra actividad, pero la Julia va a ir al monasterio y no más. Oye, Juli. En el estadio del Atlético de Madrid. ¿Viste? Sí, va al estadio del Atlético de Madrid. Oye, Juli, hay previa para los premios platinos, ¿no? Tenemos doble transmisión, vamos a cubrir la previa y luego las apremiaciones mismas. Primero, la alfombra roja, en donde ya hemos conversado con varios famosos. El día sábado vamos a estar haciendo entrevistas con Nico Muñoz, a distintos actores y actrices que están nominadas. Este año es Aníbal, a Espósito, la cantante y actriz argentina, y también Miguel Ángel Muñoz. Vamos a estar conversando con todos los que podamos, de verdad, vamos a tener todos los detalles de la alfombra roja. Porque estos son los premios del cine más importante, latinoamericano e iberoamericano. Entonces, la verdad es que se nota el nivel, la cantidad de artistas que van a estar presentes, de directores. Así que vamos a tener todas las alternativas y después, por supuesto, vamos a tener la premiación del cine. Qué rico, qué bueno. Una gran transmisión por novena, esta es la novena versión de los premios platinos. La red los vuelve a transmitir. Tenemos una programación especial ese día. Vamos a estar desde Santiago con transmisión de aquí, con programa, con Julio Ose, con expertos en la materia. La Juli, con Nico Muñoz, desde Madrid, desde España, para traerle a la gente aquí en Chile todas las alternativas de estos premios que son importantísimos para el cine iberoamericano. Dígame. No quieres saludar, no sé, se puso tímido. Nicolás, ven por favor. Vamos, Nico, asómate, Nico. Acá, este es el Chile. Chile, ¿cómo estás? No voy a tener retorno, pero acá estoy saludando. Hola, Nico. Ahí está. Nico, hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte con la Juli ahí, qué linda dupla. Cuéntame, Nico, ¿cómo se ha aportado en las pocas horas que lleva en España? No, no, en minutos, hermano. Acá vamos a encontrar ahora, porque hoy es claro, una bienvenida para los periodistas. Se viene la cena, pero no se lo recortamos. Porque en Chile, además, se estuvo la... o sea, se iba a tomarse libre, hermano. Asegure que venga de vuelta, porque allá en España la van a querer dejar. Sí, sí, sí. Tenía que cuidar a nuestro patrimonio. El patrimonio hay que cuidarlo. Julita es nuestra. Claro, se habrán llevado el oro de América, pero tiene que volver Juli Avial. Sí. Sí, pues, cortémosla. Oye, Juli, los días, ¿qué tal? Porque acá... No se lo llevaron, recuerda que no... Es verdad, aquí... Es verdad, aquí en Chile, ayer llovió Juli en Santiago, que se las peló, en el sur también. Hoy día mucho frío. Allá, ¿cómo te ha tocado el clima? ¿Cómo está el tiempo? No, un poquito, pero acá... Esa, mi caminata, de los dos y milongas, por ejemplo, son bastante aisladas. Mañana, ¿qué? Debería ir una decisión, fíjate que ahora para el delito, a repente, ya, usando unos mototos de la lluvia, no son muy formales, pero... Fíjate que ahora está al revés, ahora los veo perfectos y los escucho como el ajo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a contactar más adelante, le mandamos un abrazo, un beso a los dos. Se ven estupendo, vamos a tener una gran transmisión el día de domingo de los premios platinos. Y la Juli tiene una cantidad de actividades, de verdad, no menor, y vamos a estar cubriendo todas esas actividades, todos esos pormenores, en la previa de los premios platinos que la red transmite con la Juli, con Nico desde España, y nosotros aquí en Santiago, Chile, para todo el país. Juli, compañera querida, beso enorme, abrazo grande al Nico, que les vaya bien, y nos encontramos en otra instancia. Besos. Besos, los queremos. Oye, la verdad es que se viene una gran transmisión este día domingo, a partir de las 10 de la noche, vamos a estar, bueno, con la gala, la alfombra roja, la previa, y luego con la premiación de los premios latinos, donde Chile además tiene particular interés porque tenemos nominados nacionales y representación nacional también en los platinos, este domingo en vivo en directo por las pantallas de la red.